Se que un gran dolor te ha roto el alma en dos Tan solo existe en ti una gran soledad que no te deja vivir Y el insomnio vive en tu habitación, has olvidado como sonreír Ya no brilla ni la luz del sol para ti No sufras más, vuelve a soñar, vuelve a reír Porque cosas lindas vienen para ti No sufras más, hay que olvidar y perdonar Los malos recuerdos te pueden matar No sufras más No Se que un gran dolor te ha roto el alma en dos Tan solo existe en ti una gran soledad que no te deja vivir Y el insomnio vive en tu habitación, has olvidado como sonreír Ya no brilla ni la luz del sol para ti No sufras más, vuelve a soñar, vuelve a reír Porque cosas lindas vienen para ti No sufras más No sufras más No sufras más Vuelve a soñar, vuelve a soñar, vuelve a reír No sufras más Los malos recuerdos te pueden matar No sufras más No llores no, no sufras más Sé que un gran dolor que ha roto el alma en dos Tan solo existe en ti una gran soledad que no te deja vivir Y el insomnio vive en tu habitación, has olvidado como sonreír Ya no brilla ni la luz del sol para ti No sufras más, vuelve a soñar, vuelve a reír Porque cosas lindas vienen para ti No sufras más, hay que olvidar y perdonar Los malos recuerdos te pueden matar No sufras más Sé que un gran dolor que ha roto el alma en dos Tan solo existe en ti una gran soledad que no te deja vivir Y el insomnio vive en tu habitación, has olvidado como sonreír Ya no brilla ni la luz del sol para ti No sufras más, vuelve a soñar, vuelve a reír Porque cosas lindas vienen para ti No sufras más, hay que olvidar y perdonar Los malos recuerdos te pueden matar No sufras más, no sufras más, no sufras más No sufras más, no hay que llorar Continúa, continúa, no puedes no sufras más No sufras más, no sufras más, vuelve a soñar, vuelve a reír Porque cosas lindas vienen para ti No sufras más, no sufras más, no sufras más Hay que olvidar y perdonar Los malos recuerdos te pueden matar No sufras más No llores, no No sufras más 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 No sufras más